Vamos, ¿quién está contento de estar en la iglesia hoy? Vamos, un aplauso si estás contento de estar en la iglesia hoy. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a todas las localidades Polaris, Shore, North, Hilliard, aquellos que nos miran por televisión, en línea y en las cientos de prisiones, en sintonía en los 49 estados. Vamos iglesia. Les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida. Creemos que es muy importante que elijas adorar junto con nosotros. Estamos agradecidos en adorar con ustedes. ¿Cuántos están listos para comenzar esta fiesta si aún no lo han comenzado? Vamos, si aún no lo han comenzado. Wow, me encanta esa primera canción. Quizá comienza a cantar en el medio del mensaje. Solo tendremos que hacer el equipo que vuelva a subir. Creemos que es realmente importante. Es el nombre de la serie en la que estamos ahora y lo que estamos haciendo es desarrollar los valores sobre los que está basada esta iglesia. Tenemos 12 valores y una misión y semana tras semana, desempacaremos los valores sobre los cuales está construida esta iglesia. Todos nuestros valores son para apoyar la misión y lo que decimos de nuestra misión es que nuestra misión es llenar el cielo. Amén. La forma más simple en la que podemos resumir todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús vino a hacer y lograr. Dijo, he venido a buscar y a salvar a los perdidos. Y nos cuenta historias tras historias tras historias de su corazón por los perdidos. Y dice, yo elegiría alejarme momentáneamente de las 99 que están a salvo y seguras y ya están en el camino al cielo solo por uno que aún permanece perdido y poder ir a buscarla o buscarlo y traerlo a casa. Y nosotros decimos esto, miren, existimos, estamos aquí para llenar el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de nuestros valores y nuestros valores es como vivimos esta misión. Uno de nuestros valores es simplemente así. Si Jesús es para el uno, entonces nosotros también estamos para el uno. Si Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, entonces nosotros también perseguiríamos a todos los perdidos hasta que se salven todos. No es más básico y simple que esto. Este es un valor. Otro valor es celebrar. Celebramos porque cada persona tiene un nombre, cada nombre tiene una historia y cada historia es importante para Dios. Y de nuevo, historia tras historia en las que Jesús cuenta en Lucas 15, hablamos sobre estas historias la semana pasada, pero dice así, cada vez que se salva a alguien que está perdido, no solo hay una fiesta en la tierra, sino que hay una fiesta en el cielo. Y creemos que si el cielo hace una fiesta, entonces deberíamos hacer una fiesta también. En el cielo va a ser más grande, pero deberíamos hacer una fiesta lo más grande posible en la tierra. Si el cielo celebra, también nosotros celebramos. El tercer valor, hemos cubierto esto, solo estoy dando un resumen rápido. El tercer valor del que ya hablamos es este. Nos estamos convirtiendo en seguidores de Jesús. No estamos ahí todavía, no hemos llegado todavía, pero este proceso de santificación, de transformación por el Espíritu Santo, a medida que aprendemos a someternos a Él, a caminar al paso con Él, a seguir la palabra de Dios, día a día nos volvemos más y más como Jesús. Somos llamados más allá de solo creer. Estamos llamados a seguir a Jesús. Y seguirlo significa estamos caminando con Él, nos estamos moviendo con Él. Y otro valor de los que ya hemos hablado es este. Dice, somos contribuyentes, no consumidores. La iglesia no existe para nosotros. Nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo que nos rodea. Y yo diría esto, no solo en esta iglesia, sino cuando hablo con pastores de iglesias a nivel nacional, en toda la nación, iglesias saludables, en crecimiento, iglesias que dan vida, muchas iglesias están experimentando lo que estamos experimentando ahora. Y es que por primera vez en nuestros 10 años de historia, estamos viendo que este valor en particular está siendo desafiado ahora. Y eso es porque si somos honestos, lo que han hecho estos últimos consumidores en consumidores actuales. He venido a decirles, iglesia, que es hora de sacudirnos las telarañas. Vamos, tenemos que sacudirnos la pereza, tenemos que sacudirnos el miedo, tenemos que sacudirnos la ansiedad y tenemos que volver al trabajo. Jesús dijo, id a todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a menos que haya una pandemia. Oh, espera, Jesús no dijo eso, sí. ¿No dijo al menos de que hay una pandemia? Tenemos que dejar de usar al COVID como una excusa para nuestra falta de acción una vez y por todas. Vamos. Pasó de dos semanas para bajar la curva de contagio, vamos a quedarnos todos en casa, a dos meses, estamos llegando a dos años. Escuchen, nunca debimos haber dejado de hacer algo. Vamos, iglesia, la iglesia no deja de hacer cosas. Nosotros vamos, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque si no estamos alcanzando a los perdidos, entonces ¿quién está alcanzando a las personas perdidas? Si no estamos sirviendo al mundo, ¿quién está sirviendo al mundo? ¿Quiénes están amando a las personas? Nadie. Jesús no le dio la misión al mundo, Él se la dio a la iglesia. Entonces, o estamos viviendo la misión o la estamos perdiendo. Estamos cumpliendo la misión o estamos fallando en la misión. Y en este momento, en muchas maneras, diría que estamos fallando la misión. Y tenemos que volver al camino, iglesia. Y déjenme decirles, mira, si tú eras un contribuyente, venían y no solo eran parte de una iglesia, sino que decían, yo soy un constructor de la iglesia. Pero no están construyendo la iglesia hoy, solo están viniendo a la iglesia hoy. ¿Podemos volver al camino y empezar a construir juntos de nuevo? ¿Podemos empezar a construir juntos la iglesia de nuevo? Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así también nosotros fuimos llamados a hacer, dar nuestras vidas por la causa de Cristo y por el bien de los demás. Un último valor que hemos cubierto hasta ahora es que no seremos complacientes. Una iglesia que nunca deja de ir es una iglesia que nunca deja de crecer. Y desempacamos esto la semana pasada. No se trata solo de una iglesia en crecimiento numéricamente, más grande, sino porque somos la iglesia, a medida que esta iglesia crece numéricamente, nosotros estamos creciendo individualmente, personalmente, día a día. Estamos creciendo, madurando espiritualmente, en satisfacción, crecimiento espiritual y desarrollo. Así que hemos cubierto la misión y es muy importante. Hemos cubierto sobre el crecimiento que es realmente importante. Hoy quiero hablarles sobre la excelencia. Creemos que la excelencia es realmente importante. La razón por la que la excelencia es realmente importante es porque tiene mucho que ver cómo abordamos la misión, cómo contribuimos, cómo nos involucramos y caminamos en esto juntos y con el espíritu. El qué, la misión está clara, el objetivo se le ha dado, pero cómo logramos la misión, con qué actitud, con qué nivel de resolución, intensidad, enfoque, determinación, eso depende de todos y cada uno de nosotros. Así que lo decimos así, hagamos lo que hagamos, lo hacemos con excelencia, siempre aportamos lo mejor. No creemos que somos los mejores, pero siempre aportamos lo mejor, porque la excelencia honra a Dios e inspira a las personas. ¿Quieren vivir una vida que honra a Dios? Entonces vivan una vida de excelencia. ¿Quieren vivir una vida que inspire al mundo que te rodea a seguir a Jesús? Vivan una vida de excelencia. Y no es solo porque Dios lo desee, es porque seamos honestos. Él se merece nuestro más alto todo. Amén. Señor, nos darías ojos para ver y oídos para escuchar tu palabra hoy. Que seamos buenos y fieles administradores de esta vida que se nos ha dado. Que vivamos vidas de excelencia, vidas que te honren y vidas que inspiren a las personas que nos rodean a seguirte. Porque esa es nuestra meta. ¿Harías eso? ¿Te revelarías a nosotros de una manera que es fresca y nueva? En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Vamos, ¿podemos honrar a Jesús una vez más? Casi llamé a este mensaje. Creemos que el trabajo es realmente importante. Creo que verás por qué en un momento. Quiero comenzar con solo unos pocos pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo está escribiendo a los nuevos creyentes. Él está escribiendo a una nueva iglesia y le dice esto. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Que vivas una vida de excelencia, que puedas sobresalir aún más. Continúa en el versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Vamos, iglesia, que sepa poseer su propio cuerpo, su propia vasija, en santificación y en honor. Y no en pasión degradante, como los gentiles, que no conocen a Dios. Les está escribiendo a los nuevos creyentes. Les está diciendo, miren, deberían verse diferente del mundo. Deberían ser diferentes del mundo. Deberían actuar diferente que el mundo. Quiero que sobresalgan en esto. Luego él continúa y usa una palabra de nuevo. Pero les incitamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Creo que este versículo de aquí, creo que es el versículo 10 y 11. Este versículo aquí debe ser igual a nuestro versículo lema para el 2021. Debería ser el versículo para el mundo en el 2021. Porque me encanta lo que dice aquí. Miren esto. Que abunden en ello más y más. Y que lo tengan por su ambición. Miren. El mundo ahora, creo que todos podemos usar una inyección de ambición. ¿Alguien? Vamos. Solo necesitamos un poco de ambición. Mi esposa a menudo dice, Dios nos ayude si tuviéramos que ser reclutados de nuevo. Como si tuviéramos que reclutar a esta generación para ir a la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Dirían, ¿quieren que trabajemos? Sí, queremos que trabajen. Haz que sea tu ambición. Tengan algo de ambición. No se queden en casa y recolecten beneficio solo porque pueden. Vamos. Fueron creados para algo mejor que eso. Más que eso. ¿Verdad? Más que eso. Tengan algo de ambición. Algo de dignidad. Miren esto. Para llevar una vida tranquila. Alguien cree que... Miren, la gente a veces necesita callarse, ¿verdad? Sálganse de las redes sociales. Ya no necesito conocer todos tus pensamientos. Amén. Tampoco necesitan saber el mío. Por eso me salí de Twitter. Me di cuenta que la gente no quiere saber todo lo que pienso. Y me di cuenta debido al rechazo que es constante. Ni siquiera pueden decir buenos días en Twitter. Alguien va a responder de inmediato de forma violenta a eso. Y encontrar algo mal con buenos días. En Twitter. ¿Qué pasa si realmente vivimos una vida tranquila? ¿Qué pasaría si nos ocupamos de nuestros propios asuntos? Dios mío. ¿Quieres decir que yo podría atender a mis asuntos y tú a los tuyos y aún podríamos llevarnos bien? ¿Qué pasa si aplicamos esto a la vida? Vamos, iglesia. Y trabajen. Y trabajen. Con sus manos. Tal como les hemos mandado. A fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera. Y no tengan necesidad de nada. Ahora, cada vez que algo se repite en la palabra. Es una palabra importante. Cuando Dios repite lo que dice, es mejor prestar atención. Y dos veces en este pasaje dice que abunden. Que abunden más y más. Y trabajen. Él está diciendo, miren, no vivan una vida de indiferencia. Vivan una vida de excelencia. No vivan una vida que es mundana y mediocre. Vivan una vida de excelencia. Hagan que esa sea su ambición. Llevar una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Dejen que todos los demás se ocupen de sus asuntos y trabajen. Quiero decir solo algunas cosas sobre el trabajo. Y esto no está en sus notas. Pero es muy importante que entendamos esto sobre el trabajo. Y lo primero es que el trabajo no es una maldición. Es un regalo de Dios. El trabajo no es una maldición. Es un regalo de Dios. Génesis capítulo 2 versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Así que la primera vez que Dios dice, oye Adán, quiero que trabajes, le des vuelta y lo inviertas, está hablando de la tierra, del suelo. Él está diciendo, quiero que produzcas algo, quiero que hagas algo. Cuando leen esto en contexto, con toda la historia, lo que descubren es que Dios le da a Adán el regalo del trabajo antes de darle a Adán el regalo del matrimonio. Antes de crear a Eva, vamos iglesia, antes de crear el sexo, antes de que se le ocurriera eso, gracias a Dios se le ocurrió eso, pero antes de que se le ocurriera eso, dijo, voy a darle algo que hacer con sus manos. Quiero que trabajes. El trabajo es un regalo. Y tal vez por eso es la única cosa que es menos atractiva para una mujer piadosa. Es un hombre perezoso. Porque cuando Eva aparece en la escena, vamos iglesia, Adán ya sabía cómo trabajar. Él ya sabía cómo trabajar. Él no era un ama de casa. No se sentaba sobre sus manos, no. Ella lo conoció y él ya sabía cómo trabajar. El trabajo no es el resultado del pecado. Esto es antes de la caída. Esto es antes del pecado. El trabajo es un regalo. Y hay una segunda cosa, y es que existe una correlación directa entre nuestra disposición a trabajar y satisfacer nuestras necesidades. Dijo, tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y trabajen con sus manos, puntos suspensivos, para que no tengan ninguna necesidad. Ahora, él no está hablando si no puedes trabajar, si eres incapaz de trabajar. Entonces deberíamos, la iglesia debería ser la primera en cuidar a los que no pueden trabajar. Amén. Si no pueden trabajar, no estoy avergonzándolos por eso. Hay gente que es incapaz de trabajar. Y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para acompañarlos y ayudarlos. Y para eso están los beneficios. Y eso es lo que debemos hacer para cuidar a aquellos que son incapaces, pero incapaz y no poder están empezando a hacer lo mismo. Seamos honestos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, no están ocupados. En otras palabras, en otras palabras, no están viviendo una buena vida. Vamos, iglesia. Como si su trabajo de todos los días fuera a buscar tweets de 12 años atrás para poder avergonzar o cancelar a alguien, por lo que dijo cuando tenía 15 años. Este es el mundo en que vivimos. Eso muestra cuánto tiempo tienen en sus manos y realmente dedica su tiempo para trabajar en algo productivo con su vida. Simplemente salgan de la casa y hagan algo productivo. Él continúa y dice, Tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. En cuanto a ustedes, hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el bien. Así que no sean perezosos. No esperen un salario máximo por un esfuerzo mínimo. No, no, no. No se queden en casa todo el día y sin trabajar porque es más fácil simplemente recolectar los beneficios. No. Fueron creados para más que eso. Fueron creados al igual que Dios creó los cielos y la tierra. Fueron creados por Dios a la imagen de Dios para crear, para producir, para nutrir, para administrar, para hacer algo de esta vida que Dios les ha dado, no sólo para desperdiciarla. Jesús dijo, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Él está diciendo, Cuando hacen el bien, cuando trabajan con sus manos, cuando te conviertes en productor, dan gloria a Dios e inspiran a otros a hacer lo mismo. Una acción bien hecha honra a Dios e inspira a la gente. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Por su duro y fructífero trabajo. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Ahora, esto no es sólo un mensaje de iglesia. Podemos aplicar esto a la iglesia. No es sólo un mensaje para el trabajo, pero podemos aplicar esto en el trabajo. Cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos aplicar esto en casa, podemos aplicar esto en la escuela, podemos aplicar esto en nuestros matrimonios. ¿Qué tal si realmente se acercaran a su matrimonio como si fuera para el Señor? Sería mucho mejor su matrimonio. Y si se acercaran a la crianza de sus hijos como si fuera para el Señor, mucho mejor sería la crianza. Y si se acercaran a su carrera como para el Señor, su carrera sería mucho mejor. O sus relaciones como para el Señor, ¿cuánto mejor serían sus relaciones? Comencé a pensar cómo sería vivir una vida de excelencia. ¿Cómo podríamos llegar a ser realmente prácticos con este mensaje? Se me ocurrieron cinco declaraciones sobre cómo podemos vivir vidas de excelencia, vidas que inspiren a la gente a seguir a Dios y vidas que honran a Dios. Y la primera es esta, que siempre demos lo mejor. Que demos siempre lo mejor. No es que seamos los mejores, es que siempre demos lo mejor. Me encanta este versículo en Proverbios capítulo 12. Es tan práctico. Dice así, Algunos de ustedes no leen su Biblia lo suficiente. Los proverbios son increíbles. Y puede sacar patrones y simplemente leerlo así. La gente perezosa irrita a la gente. Irritan a sus amigos, irritan a su familia, como vinagre a los dientes o humo a los ojos. ¿Qué es lo opuesto de inspirar a la gente a seguir a Dios? Tiene que ser irritarlos tanto que no quieran estar alrededor tuyo y no quieran servir a tu Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo opuesto a vago? Tiene que ser alguien que dé lo mejor de sí, sin importar el momento. Tendemos a pensar en el trabajo como lo que hacemos, por un cheque de pago. He tenido trabajos y la mayoría de ellos no me han gustado. Me gusta este, pero este no es solo un trabajo, es un llamado. Así que una carrera y un llamado pueden verse como dos cosas diferentes. Su carrera podría ser su llamado, pero es posible que tengan una carrera y es posible que tengan un llamado y estén viviendo su llamado a través de su carrera. Pero tuve muchos trabajos. Creo que el trabajo que menos me gustó, porque fue particularmente en una temporada en la que me sentí más cerca de mi llamado, pero a la vez me sentía tan lejos. Estaba almacenando estantes en GFS, así que estaba poniendo papas en el estante, usando un delantal en GFS. Y también trabajé en Pier 1, al mismo tiempo surtiendo velas. Ahora, si me conocen, saben que ese no era mi sueño como la ambición de mi vida, de hacer cualquiera de esos trabajos. Una vez necesitaba trabajo e iba a la escuela a tiempo completo y estaba en la Guardia Nacional Aérea y eso me tomaba un fin de semana al mes. También era voluntario en mi iglesia como pastor de jóvenes y líder de adoración. Y siempre tuve al menos dos trabajos además de eso. Y una vez tuve un mentor que me dijo que si necesitaba trabajo simplemente abrir una guía telefónica. Era un libro que solía tener el número telefónico de todos. Y había una sección de negocios y ahí era donde podían buscar los teléfonos de los negocios. Y me dijo, solo abre la sección de negocios y comienza a hacer llamadas. Y pide un trabajo. Eso es fácil. Así que abrí en la C y me fui a la sección de concreto. Y recordé, es gracioso, me fui a la sección de concreto porque ese mismo mentor dijo, déjame decirte un trabajo que no quieres hacer porque el trabajo de concreto es un trabajo agotador. Cosa que yo ya sabía porque estuve en la unidad de ingeniería civil en la Guardia Aérea. Entonces yo había ya trabajado con concreto. Ya lo había hecho. Estuvimos reparando hoyos en la pista de aterrizaje en Afganistán. Instalamos carreteras de asfalto en todo el Medio Oriente. Construimos edificios. Yo ya sabía trabajar con concreto, pero lo hacía los fines de semana, no necesitaba hacer eso todos los días. Así que volví a dar vuelta y llegué a las páginas de construcción. Y pensé, bueno, empezaría con la A. Así que llamé a una y nadie respondió. Así que llamé a la otra y nadie respondió. Después de mi tercera o cuarta llamada, llegué a las Bs. Estaba salteando un poco y creo que era BH Construcción en Toledo. Y le llamé, el dueño contestó el teléfono y solo dije, hola, mi nombre es Chad y tengo 19 años y estoy buscando trabajo. Y me dijo, ¿tienes un cinturón de herramientas? Le mentí y le dije que sí. Él dijo, ¿puedes estar en el lugar de trabajo a las 6 de la mañana? Tenía clase, pero pensé, me he escapado suficientes clases, sé cómo hacerlo, así que estaré ahí a las 7. Para poder pagar la clase que me estoy salteando. Tengo que pensar en esa afirmación porque alguien va a cortar eso en el internet y poner, stripteé y enceré pisos. En un hospital. Porque esas personas estaban enfermas y necesitaban que los animen. Encerar pisos en un hospital. Odiaba ese trabajo, pero esto les digo, esto es lo que diré. Tantos trabajos, es increíble para mí. Pero no me gustó ninguno de ellos, no sentí el llamado en ninguno de ellos. Pero cuando miro hacia atrás y pienso en esos trabajos que tuve, a pesar de que no eran mi llamado, puedo pensar literalmente en nombres y en rostros que me vienen a la mente. Puedo recordar en cada uno de esos casos, una persona con la que almorzamos juntos, que estuvimos en un receso juntos, al final, mi historia de fe surgía de diferentes maneras. Nunca lo forcé, pero sabes, oye, vamos a salir con los chicos al bar después del trabajo. Y yo decía, bueno, yo soy menor de edad, o sabes qué, no bebo. Y por qué no, oye, sabes, tengo esta cosa en esta noche. Y qué cosa, bueno, soy un joven voluntario. ¿Y para qué? ¿Para una iglesia? ¿Y qué? ¿Eres una persona de Jesús? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Y yo les contaba mi historia. ¿Sabes que algún día podríamos comenzar una iglesia? O siento que tengo el llamado de Dios. Yo ni siquiera creo en Dios. Y yo le decía, está bien, hombre. No estoy tratando de hacer que creas en Dios. Yo solo te cuento mi historia. Y puedo volver y pensar en esos momentos donde siempre había una o dos personas en esas habitaciones donde más tarde me llevaban a un lado y me decían, hey, ¿podemos hablar de algo? Te escuché compartir algo sobre la fe. Escuché que podrías ser parte de una iglesia. Yo estaba pensando en visitar a una iglesia o dos, pero realmente no he encontrado una. Me di cuenta que a veces separamos el ministerio y el llamado como si tuvieran pequeñas categorías. Pero, ¿qué pasa si nos despertamos todos los días dándonos cuenta de que nuestra vida es el ministerio? Que cada lugar en el que entro es una oportunidad de ministerio. Cada trabajo por el que me pagan es un movimiento ministerial. Es una oportunidad ministerial. Somos ministros. Somos embajadores de Jesús. Nosotros somos el pueblo de su reino en la tierra. Pienso en Daniel, que era un prisionero de guerra. Daniel fue esclavizado en un exilio. A quien puedo garantizarles que no disfrutaba su ambiente de trabajo. Vamos, iglesia. Como un esclavo, como un hombre de exilio, él no estaba de acuerdo con la cultura de su lugar de trabajo. Tenía un problema con las personas a cargo. Él no le gustaba su momento. Pero la Biblia nos dice que en Daniel 6.3, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo su reino. Así que Daniel, a quien no le gusta donde está, Daniel, que no está de acuerdo con mucho de lo que está sucediendo en su cultura, no le gusta el entorno en su lugar de trabajo, aparece todos los días con estas cualidades excepcionales. Llega todos los días diciendo, voy a dar lo mejor siempre, y llama la atención a un rey terrenal, al mismo tiempo que está inspirando a su rey celestial. Y el Señor permite que Daniel sea ascendido, y ascendido, y ascendido. Y la Biblia dice que en Proverbios capítulo 18, versículo 9, que una persona perezosa es tan mala como alguien que destruye cosas. Pero cuando miras a una persona que siempre da lo mejor de ella, siempre da lo mejor de sí, ese es el tipo de persona que es promovida, que llega a continuar paso a paso, que Dios está buscando para usar. Lo que sea que hagan, trabajen en ello con todo su corazón como para el Señor. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Número 2 Estamos mejorando siempre Estamos mejorando Pienso en esta iglesia, y las canciones que acabamos de cantar juntos, y algunos de ustedes se sorprenderán, pero no tienen ni idea, pero durante los primeros dos años y medio de esta iglesia, yo salía con la guitarra y dirigía la adoración de todo el set. Y luego, corría detrás del escenario, detrás del cine Lennox, y me cambiaba la camisa, esperando que nadie se diera cuenta que el mismo tipo que estaba sudando y dirigiendo la adoración y tocando la guitarra era ahora el pastor. Y a veces, ¿sabes qué? Lo extraño. Sabes que a veces desearía seguir dirigiendo la adoración, pero honestamente, cuando escucho el sonido que se proyecta fuera de esta plataforma, todo lo que puedo decir es que estoy agradecido de que hayamos mejorado. Vamos iglesia, estoy agradecido. Estoy agradecido que esto está sobresaliendo. No hay más lugar en mí, en este escenario, para cantar. Si lo hiciera, a veces lo hago, de vez en cuando agarro un micrófono y la gente piensa, oh, qué lindo, nuestro pastor cree que aún puede cantar, pero ¿podemos poner el micrófono de vuelta en las manos de Patrick? En las manos de Nathan, en las manos de Kayem. Podemos traer a Tanisha aquí, a Jordan aquí, como, oh, miren al pastor Chad. Pero de verdad, podemos hacerlo mejor y podemos hacerlo mejor porque sabemos cómo se supone que suena la adoración. He tenido gente que me ha dicho a lo largo de los años, ¿no crees que enfatizamos demasiado esta cosa de excelencia? Jesús ama a todos y nosotros somos la iglesia. Y yo digo, sí, Jesús ama a todos. ¿Y qué? ¿No es Jesús digno de nuestra alabanza, sino de nuestra mejor alabanza? ¿No es Jesús digno de lo mejor de nosotros? Tal vez tú y yo no estamos viendo la misma palabra porque no somos solo una iglesia. Lo que hacemos es más importante de lo que hace Amazon. Lo que hacemos es más importante de lo que hace Apple. ¿Sabes? Ellos solo hacen móviles y tecnología. Nosotros estamos llenando el cielo. Vamos, se nos ha dado la única misión que importa. o usamos Apple como una herramienta para llenar el cielo o usamos Amazon como una herramienta para llenar el cielo, pero no están haciendo un trabajo más importante que el nuestro. Nosotros hacemos el trabajo más importante que jamás haya habido. No somos solo una iglesia. Quiero animarlos a que miren este versículo en Proverbios, capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Servirán ante los reyes. Ven a alguien que da lo mejor en la adoración. Ellos adorarán desde la plataforma, el resto de nosotros desde nuestro asiento. ¿Está bien? Todos tenemos un don. Todos tenemos un propósito. Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros de cierta manera. Ustedes tienen una cierta gracia que está sobre ustedes. Tienen una cierta unción que está sobre ustedes. Y nuestro trabajo como iglesia es ayudar a cada uno a encontrar cuál es su mejor y perfecto lugar donde podemos encajar para llenar el cielo. No siempre se trata de lo que queremos sino de lo que se necesita hacer. Es como algunas personas. ¿Alguien tiene algún amigo que nacieron luciendo malvados? ¿Alguien? Nacieron viéndose enojados. Probablemente no los pondríamos en la puerta de entrada a dar la bienvenida. Van a asustar a todos. Se ven malvados. Pero podríamos pedirles que sirvan en el equipo de seguridad. Porque en el momento que ven ese auricular en la oreja, y ven que te ves malo, no van a meterse contigo. Siempre estamos mejorando. Háganse un favor. Proverbios 19.9 Aprendan todo lo que puedan. Luego recuerden lo que aprendieron y así prosperarán. Nuestro equipo de personal todos los lunes durante unos 15 minutos nos separamos en tres grupos. Uno para Polaris, uno para John North y uno para Gilead. Y hacemos algo que se llama triunfos y errores. Dibujamos una línea en una pizarra. Triunfos de un lado, errores del otro, unos 7 minutos y medio para las victorias y 7 minutos y medio para las fallas. Y el lunes pasado les prometo que en todos esos espacios, las primeras victorias celebradas fue que este domingo pasado 71 personas se salvaron. Vamos, 71 personas dijeron que sí a Jesús. Eso es una victoria. Entonces, todos están parados en un círculo, 71 personas salvadas. ¿Dónde más Dios se movió? ¿Cuál es su momento de ministerio? ¿Cuál es la historia? ¿Qué hizo Dios? Regalamos dos coches, tres coches del centro de sueños. Vamos, pongamos eso en la categoría de victorias. Esto es increíble, Dios está trabajando, está haciendo cosas increíbles. Muy bien, ya pasaron los 7 minutos y medio, hablemos ahora de las fallas. Y no es raro que la categoría de los fallos sea más larga que la categoría de victorias. Porque somos duros con nosotros mismos, somos duros con nosotros mismos. Si ven un error cometido, si ven un error en la pantalla o si notan algo que está fuera de lugar, probablemente nos hemos dado cuenta, es probable que estemos sufriendo. Realmente, tenemos que recordarnos a nosotros mismos todo el tiempo deja tus sentimientos en la puerta. Quizá yo fui el que falló, será mejor que sea el primero en ese lugar en decir que fui yo quien falló. No lo volveré a hacer. Lo que hacemos importa más que nada y nosotros lo repasamos, somos duros con nosotros mismos. ¿Dónde no hemos dado lo mejor de nosotros? ¿Qué faltó este fin de semana pasado? Tal vez dijimos algo que no deberíamos haber dicho, hicimos algo que no deberíamos haber hecho, perdimos o fallamos en algún lugar y luego, una vez que se consideran completos aquellos 7 minutos y medio, ponemos el nombre de un miembro del personal al lado de cada falta para que esta semana esa persona sea responsable de asegurarse de que no lo hagamos de nuevo. Arreglamos lo que está roto, corregimos lo que no está bien ahora, ¿por qué? Porque siempre damos lo mejor de nosotros, siempre estamos mejorando. Número 3. Pueden ver la vida como una carga o pueden ver la vida como un regalo, pueden ver el ministerio como una opción y una carga o pueden ver el ministerio como cada oportunidad, cada espacio en el que entro es un momento de ministerio y estoy agradecido. Filipenses capítulo 2 dice Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. Primera de Tesalonicese 5 Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes. Salmo 97 Regocíjate en el Señor y da gracias siempre. De nuevo Colosenses 3.17 Y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Sigan quejándose en su matrimonio y mira como tu matrimonio se derrumba. Sigue quejándote en tu lugar de trabajo y vean como les va a ir. Sigan quejándose entre sus amigos y verán por cuánto tiempo querrán ser sus amigos. Muéstrense agradecidos en cada circunstancia. Sean agradecidos de corazón, gozosos en el Señor porque el gozo no tiene que ver con ser feliz por mis circunstancias porque la felicidad es fugaz pero el gozo es permanente, el gozo es eterno, el gozo es del Espíritu de Dios y puedo elegir tener gozo sin importar lo que pase. Sea una persona alegre con quien estar cerca incluso cuando todo se caiga a tu alrededor y la gente sabe que has tocado fondo y siguen siendo personas alegres y verán que están honrando a Dios e inspirando a personas a seguirlo. Número 4. ¿Y si siempre mantuviéramos nuestra palabra? Siempre mantenemos nuestra palabra. Si cumplen su palabra, el mundo no sabrá qué hacer con ustedes. Simplemente no sabrán qué hacer con ustedes. no sean como el político que dice una cosa para ser elegido y luego hace otra cosa una vez que es elegido. No sean como el capítulo 20 de Proverbios, todo el mundo habla de lo leal y fiel que es. Pero trata de encontrar a alguien que realmente lo sea. Hagan lo que dicen que van a hacer. en julio, en una de nuestras noches de juventud, escuché a uno de nuestros pastores de jóvenes en el escenario. Le estaba diciendo a todos los estudiantes el próximo mes, en agosto, tienes que traer a todos tus amigos a la noche de jóvenes. Vamos a hacer explotar el presupuesto para ustedes. Vamos a romper el banco. Va a ser increíble. El más grande de todos. Así que lo llevé a un lado después y le dije oye, sobre ese comentario que hiciste de romper el banco, de hacer estallar el presupuesto. Le dije y yo ya sabía que había un plan, solo quería reforzar este valor. Dije, ¿cuál es el plan? Para realmente hacer estallar el presupuesto. Si vamos a hacer explotar el presupuesto, podemos asegurarnos de que yo quiero asegurarme de que cuando mis hijos entren, quiero asegurarme de que cuando nuestros hijos entren, cuando traigan a sus amigos, se bajen del autobús, puedan ver instantáneamente qué significan tanto para esta iglesia y estamos invirtiendo el cielo y la tierra en ellos. Estamos haciendo lo necesario para ganar sus amigos para Jesús. Estamos haciendo lo necesario para inspirar a la próxima generación a llevar esta antorcha detrás de nosotros y a amar a Jesús con todo su corazón. Y solo quiero asegurarme de que no le estás diciendo que vas a romper el banco y luego vienen y es solo una noche juvenil. Él dijo, oh no, tenemos planes y aquí están. Y yo le dije, sí, sé que los tienen, sé que los tienen. Solo quería reforzar el valor. Haz lo que dices que vas a hacer. Brillarás como una estrella en el cielo. Número 5. Siempre hacemos una milla extra. Siempre hacemos un esfuerzo adicional. Jesús se está refiriendo en el capítulo 5 de Mateo a una práctica común de su día. El imperio romano tenía una regla para los soldados que a menudo viajaban millas y millas y millas y millas por día. Que un soldado cuando viajaba podía seleccionar a una persona de cualquier ciudad o cuando los pasaban por cualquier camino que podían tomar una persona que no estaba en el ejército y podían hacer que esa persona llevara su armadura y su equipo por toda una milla. Y después de esa milla tendrían que encontrar a alguien más para que le lleve su armadura o su equipo. Pero era una forma de aligerar la carga ya que sus viajes solían ser largos pero sólo podían exigir que su armadura o su equipo se llevara una milla. Y Jesús dice esto en Mateo capítulo 5 versículo 41 Oye, cuando un soldado les pida que le lleve su equipo por una milla ¿qué tal si fueras el tipo de persona que diga ¿sabes qué? no tengo que hacerlo pero voy a llevarla dos millas por ti. Porque me obliga a llevarla una milla y si voy solo una milla no me estoy destacando en nada pero si hago un esfuerzo adicional no sabrás qué hacer conmigo. E incluso podrías decir ¿por qué lo hiciste? ¿por qué hiciste un esfuerzo adicional? Solo se requiere que hagas esto fuiste más allá ¿por qué harías eso? Y podrías decir porque Dios te ama y tiene un plan y un propósito para tu vida. Y yo solo estoy tratando de hacer todo lo que hago como para el Señor y te van a mirar como si estuvieras loco pero te prometo que eso va a causar una impresión. Prediqué estos mensajes a un segmento de nuestro equipo todas las semanas para ver sus reacciones y les hice esta pregunta les dije ¿cuánto cuesta alguien que voltea hamburguesas? Porque vivimos en una cultura seamos honestos vivimos en una cultura que espera un pago máximo por un trabajo mínimo por un trabajo mínimo y esta no es una conversación sobre el salario mínimo eso lo dejaré a personas más inteligentes pero todo lo que digo es que hay un punto en el que debes trazar la línea ¿cuánto cuesta darle la vuelta a una hamburguesa? Ahora si eso es lo que hacen y les encanta voltear hamburguesas y eso es satisfactorio para ustedes entonces sigan haciéndolo pero tienen que hacerse la pregunta ¿cuánto cuesta voltear hamburguesas? Ahora les diría que vale tanto como quieren que valga porque alguien de nuestro personal y olvidé escribir su nombre así que me disculpo pero levantó la mano y dijo bueno en realidad vale mucho porque creo que era el jefe ejecutivo de McDonald's el que se convirtió en jefe ejecutivo o de finanzas de una de las C's de McDonald's pero él comenzó volteando hamburguesas por lo que es posible que estén volteando hamburguesas y esperen un pago máximo por un trabajo mínimo pero ¿qué pasa si en lugar de esperar un pago máximo por el trabajo mínimo ponen el máximo esfuerzo por lo que sea que el salario mínimo sea y se convierta en el mejor volteador de hamburguesas que jamás hayan visto su jefe? Es posible que se encuentren supervisando a todos los demás volteadores de hamburguesa que son mucho más vagos que tú porque llegas a tiempo y cuando no estás volteando hamburguesas estás limpiando el piso lo estás lavando notan que cuando no estás volteando hamburguesa el cajero necesita un poco de ayuda así que te quitas los guantes corres y lo ayudas y luego vuelves a voltear hamburguesas y alguien se da cuenta de que ese no es tu trabajo lo sé pero necesitaba ayuda ese no es tu trabajo lo sé pero el inodoro estaba sucio ese no es tu trabajo lo sé pero ese cartel afuera necesita arreglarse ese no es tu trabajo lo sé pero el césped se veía terrible afuera de este negocio así que fui y lo corté pero no es asunto tuyo lo sé pero lo trataré como si fuera porque mi biblia me dice que todo lo que hago debo hacerlo como si fuera para el señor si tienen ambición y tienen motivación y tienen los medios para ver los problemas que deben solucionarse y no es necesario que nadie le pida que los arregle ustedes simplemente se convierten en solucionadores de problemas se convierten en una solución a las personas para las que trabajan tal vez no los pongan solo a supervisar las hamburguesas podrían supervisar un turno completo de personas que trabajan podrían supervisar un lugar completo un negocio completo podrías ser dueño de ese negocio algún día pero ¿por qué? porque siempre diste lo mejor de ti porque siempre estabas mejorando porque al llegar no se quejaron de las minucias que les pidieron o esperaban que hicieran están agradecidos por la oportunidad de vivir y despertarse todos los días y de poner sus manos a la obra y siempre cumplieron con su palabra y llegaron a tiempo y siempre fueron una milla extra porque seamos honestos no estamos trabajando para el hombre es para Dios y me encanta este pasaje en el capítulo 3 de primera de corintios dice la calidad del trabajo de cada hombre se verá cuando el día de cristo lo exponga el fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida pero él será salvo he predicado esto a menudo y la meta narrativa de este pasaje tiene que ver con el trabajo que no tiene sentido versus el trabajo que importa el trabajo que aparece en el cielo contra el trabajo que no aparecerá en el cielo tampoco podemos perdernos esta corriente que fluye a través de toda la palabra todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre del Señor Jesús que cada obra todo lo que hacemos es ministerio al Señor y digamos gracias a Dios el Padre a través de Cristo por lo que podemos hacer debido como fuimos creados para producir así que déjenme preguntarles ¿cuánto vales? ¿cuánto vale tu trabajo? ¿cuánto vale tu trabajo? ¿están viviendo esto? ¿siempre dan lo mejor? ¿siempre están mejorando? hay una historia en Génesis 24 es la historia de Abraham Abraham tiene un hijo Isaac él está buscando esposa para su hijo Isaac pero está viviendo entre los cananeos y no quiere encontrar esposa entre los cananeos así que llama a su sirviente Eliezer y manda a Eliezer de regreso a donde él nació a buscar una esposa para su hijo Isaac y Eliezer elabora un plan y le dice al Señor voy a ir a un estanque y voy a esperar allí en el estanque y voy a pedirle un trago a una mujer y voy a esperar a la mujer adecuada y sabré que es la mujer adecuada aquí está la prueba si la mujer me dice sí seguro le daré de beber y también te traeré agua para cada uno de los diez camellos con los que viajas entonces así es como voy a saber que esta es la esposa de Isaac sé que es una historia extraña y que tiene que ver esto con todo lo que has hablado escucha aparece Rebeca en este estanque Eliezer está buscando esposa para Isaac Eliezer le pidió agua a Rebeca y Rebeca le dice te daré agua y también le daré agua a cada uno de tus diez camellos ahora no parece que requiera mucho pero en realidad hay muchas cosas que Rebeca no conoce primero no sabe que esto es una prueba de que él ya hizo este trato con el señor ella no sabe que es una prueba lo otro que no sabe es qué tan sediento están estos diez camellos porque si estoy sacando un solo balde de este pozo para Eliezer él ni siquiera puede beber el balde entero así que es un trato de un viaje y ya termino tú tomas un trago yo tomaré un trago todo está bien me voy a casa pero un camello si buscan esto un camello puede beber entre 20 y 30 galones de una sola vez así que ella no sabe si han estado viajando lejos si estos camellos si estos camellos tienen sed hasta los huesos como si estuvieran completamente secos o si acaban de tomar un trago ella no sabe si están haciendo un compromiso de dos o tres galones o de dos o tres cubos de agua o si ella está haciendo un compromiso de 200 o 300 galones ella está ahí para servir creo que es interesante porque cuando miran la historia ella termina casándose con el segundo hombre más rico de todo el medio oriente Isaac se convierte en la madre de toda una nación se encuentra ahora en el linaje del rey David el linaje del mismo Jesús quiero decir que Jesús viene a través de su linaje ella es parte del linaje de Jesús ¿por qué? porque ella apareció y miró un trabajo que parecía bastante aburrido que no parecía estar conectado con ningún propósito o llamado verdadero pero ella hizo una milla extra ¿y cuántos de ustedes simplemente serían un poco agradecidos si supieras que el rey de reyes señor de señores el mesías Jesús podría venir a través de tu familia vamos podría venir a través de ti él podría estar pasando por tu semilla a través de tu línea de tu línea familiar cuán increíble sería eso Rebeca no tenía idea pero ella fue una milla extra Jesús hizo una milla extra Jesús dijo no hay amor más grande que este que el que da su vida por su amigo Jesús si saben algo acerca de Jesús él nunca enseñó nada ni nos dijo hacer algo que no estaba dispuesto a hacer por sí mismo así que cuando llegó el momento de dar su vida ¿estas personas valen la pena? Señor para que tú des tu vida por ellos dijo absolutamente la biblia dice que a pesar de que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios el regalo de la vida eterna es a través de Jesús nuestro Señor que nos da el regalo del perdón en la vida que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo la única razón por la que podemos ser perdonados y salvados a través de Cristo es porque él estuvo dispuesto a ir una milla extra fue a la cruz por ti y por mí él permitió que su vida fuera que fuera tomada de él él dio su vida entregó su vida por nosotros luego fue resucitado de muerte a vida y su presencia es lo que estás sintiendo en este espacio en esta habitación en tu celda de prisión en este momento y si no has sido salvo y no has sido perdonado y no están en este momento en camino al cielo pueden tener todo eso ahora mismo si solo oran conmigo de hecho todos cierren los ojos e inclinen la cabeza yo quiero que oren esta oración Jesús te necesito confío en ti como señor y salvador de mi vida perdóname de mi pecado límpiame lléname con tu espíritu santo mientras elijo caminar contigo y seguirte y vivir mi vida para ti señor oro por esta iglesia para que no solo nos presentemos a la iglesia sino que seamos la iglesia y volvamos a construir tu iglesia y volvamos a llenar el cielo juntos que seamos personas llenas de ambición sea cual sea nuestro lugar cualquiera sea nuestro espacio que te traigamos lo mejor que sigamos mejorando que seamos siempre personas de palabra que vivamos vidas de excelencia y vidas que te honren y haz que las personas que nos rodean quieran saber más de ti que seamos ese tipo de iglesia ese tipo de personas en el nombre de Jesús y todos dicen amén vamos se pondrían de pie mientras continuamos adorando hoy que seamos